La muerte de dos personas en mayo puso de manifiesto la situación del hospital. Es el centro de referencia del departamento. Sin embargo, no funciona el bloc quirúrgico y carece de un CTI. En el bloc se atiende únicamente a los pacientes con operaciones coordinadas. Yo me entero ayer que hace un poco más de un mes, dos pacientes que requerían una cirugía de urgencia, por un caso de peritonitis, así lo tengo informado yo, de peritonitis abdominal. No pudieron ser operados porque no había anestesista de guardia, como no hay hace dos años. La causa es algo que venimos manifestando con las anteriores y actuales autoridades de ACE, que es la carencia de anestesista de guardia los 365 días del año. Y en el caso de la coordinación operatoria tenemos dos anestesistas, los lunes y los viernes, uno de los cuales se acaba de certificar por un mes, en principio, después se verá. Por lo tanto queda el hospital de referencia departamental del segundo departamento más poblado del país, que no tiene anestesista de guardia, ningún día del año, desde hace dos años, y solo un anestesista para algunas horas de cirugías de coordinación. Y no es porque no haya anestesistas que quieran ir. Han ido anestesistas interesados en trabajar. El tema es que cuando van a conversar acerca de los salarios que a ellos les pagarían, ellos lo que pretenden es que le paguen por lo menos lo mismo que pagan en los demás hospitales públicos. Gracias. 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 Gracias.